Ruedo que perfura tu oído, rescata tu odio para salir del purgatorio Sobrio de anhelos, me libero de accesorios, o mato este miedo o acabo en el manicomio Dejo mi testimonio, por si no es obvio que adentro acechan demonios Mas no problema, entreno dentro de este emporio, la voluntad y la noción Para encontrar dirección libre, dejo el gorio, limpio el escritorio Y tras lo notorio, veo todo, más negro que notorio Si no hay escapatoria, en mi memoria estaría la salvación Tomando forma, preso por la cobra, rescato las sobras Y cobran vida, rescato las sobras Otra forma es lo que no hay, si estamos condenados a lidiar con este vibe Ven que solo habrá enrillo si no te sumai Si no me sumo, me disuelvo como spray Mejor me pego a la muralla, pa' hacerla brillar Guerrilla cultural, resistencia en cada bosque Va y dice el santo graal, comienzo a recitar Cada gota de sangre y sudor con un embudo Pa' que el oscuro me sea familiar El sabor de ese abocer, como siempre va a doler Liberar y dominar mi energía vital Que me suele gritar, solo al recitar engorda Tomando forma, rescato las sobras Preso por la cobra Y cobran vida Tomando forma, preso por la cobra Oído que perfora tu oído Rescata tu odio Para salir del purgatorio Sobrio de anhelos, me libero de accesorios O mato este miedo, acabo en el manicomio Por si no es obvio que adentro se echan demonios Más no problema, entreno dentro de este emporio La voluntad y la noción, para encontrar dirección Limpio el escritorio, y tras lo notorio, veo todo Si no hay escapatoria en mi memoria, estaría la salvación Tomando forma Rescato las sobras Dio, y tras las sobras Últimas vous Gracias.